Ahora vamos a ver a Guille, porque también como familia numerosa, pues obviamente se me está volviendo loca, pero miren, lo tiene todo bajo control. ¡Más rápido, monetero! ¡Puerta, puerta, monetero! ¡Ay, me encantó cómo es puerta! Oye, ¿esto es del TikTok, no? ¿Esto es de la aplicación del TikTok, creo, no? Ajá, de TikTok, entonces pues te van poniendo algunas coreografías y ya tú decías, hay uno buenísimo que hace exactamente los mismos pasos que los videos así de Lady Gaga, Jennifer López, de Shakira, y ese no lo hago porque me puedo caer. Te puedes caer. Bueno, búsquenlo, los pueden retener. Impresionante, pero me gustó. Movimiento de cinturita, ¿no? ¡Mailet, les voy a cantar Quédate en Casa, de mi colega Ariel de Cuba! ¡Mailet, les voy a cantar Quédate en Casa, de mi colega Ariel de Cuba! ¡Venga, la música! Quédate en Casa, de mi colega Ariel de Cuba! ¡Venga, la música! 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 ¡Venga, Toma mi herida, estamos bien jodidos Quédate en casa, cuéntate bien Desde el coronavirus no te metas en líos Quédate en casa, cuéntate bien Desde el coronavirus no te metas en líos Desde nuestro pueblo está en el mundo entero Cuida la abuela, cuida la abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El verdeja necesita de fratitud No, pues si me quedo en casa, sí me la prendo esa canción No está tan fácil, esta se ha puesto muy de moda Oye, aparte como que Guillely por un momento Pensé que no estaba respirando Ah, ok, ya hace ratito Maylet, te diga Maylet Y Maylet también, que bueno, pues ahí se aprendió la cancioncita Qué buena onda que los chiquitines también estén participando Porque si ellos tienen que seguir el ejemplo Quiere decir entonces que sí están agarrando la onda De quedarse en casa, de lavarse las manos De hacer el estornudo de etiqueta El estornudo de etiqueta Me gustó, me gustó Pero lo más importante es que también ellos Pues empiezan a hacer sus propios videos Lo empiezan a mandar con sus amigos Y se hace una cadena bastante, bastante grande Para que esa información le llegue a todos Como por ejemplo, ahorita nos cantaron Pero ahora nos van a tocar el piano Y se hace una cadena grande Unas clases de piano, ¿no? Porfaz. Qué bonito. Sí, muchas gracias, Aileen. Oye, qué talento, ¿eh? Y ahora que tienes como más tiempo, igual y lo pules un poco más. Hace rato hasta conciertos vamos a ver de ella. Mostrarnos su destreza, ¿no? También le gustan por tocar algún instrumento musical. Muy bien, bien por ello.